Más de 300 personas se congregaron en la Torre Glorias de Barcelona para descubrir las 39 innovaciones elegidas producto del año. El gran premio de la innovación demuestra cada año la necesidad del consumidor de probar productos sorprendentes e innovadores. En la categoría de complementos alimenticios infantiles ha sido premiado el producto Pharma Chups de Laboratorios Viñas. En Laboratorios Viñas tenemos el departamento de IMAX de propio, además un departamento de marketing que investiga las necesidades de mercado continuamente. Trasladamos al departamento de IMAX de lo que necesitamos, lo que detectamos en el mercado tendría sentido, en el mercado farmacéutico en nuestro caso. Y se hace un proceso interno de desarrollo de diferentes opciones, fórmulas de producto que testamos internamente y externamente hasta que encontramos el producto que se adecua más a lo que estamos buscando. Bueno, esto es una oportunidad para darnos más a conocer en nuestro público objetivo y en nuestro canal de venta que son farmacias y otro tipo de establecimientos como para farmacias, gran consumo, para llegar a dar a conocer esta innovación. Es un producto enfocado a niños para tratar afecciones leves y que realmente ayuda mucho a las madres y a los padres a tener a sus hijos más contentos y felices. Tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española, la apuesta por la sostenibilidad, los electrodomésticos, los productos para el hogar y los veganos han protagonizado esta edición. Un cambio de tendencia pero con un denominador común, la innovación. Este año en el certamen sí que hay un cambio de tendencia y hay categorías nuevas, categorías que nunca habíamos tenido, especialmente categorías que tienen que ver con el hogar, electrodomésticos, gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, también tenemos apps, colchones, que eso sí que viene siendo una tradición. El objetivo del certamen es acercar la innovación a los consumidores. Los consumidores estarían dispuestos a pagar más por obtener una innovación. Algunas veces les cuesta encontrarlas en los lineales. Entonces el producto del año es idóneo para poder distinguir la innovación en el lineal de supermercado. El estudio encargado por la organización del certamen ofrece resultados reveladores. Más de la mitad de los encuestados reconoce que les gusta probar nuevos productos y casi el 44% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto nuevo si le atrae.